Amigos, Fernando Solar apareció renovadísimo, bellísimo, feliz y con planes de boda, así como lo escuchas Hoy te voy a contar de quién se trata esta afortunada y cómo va la vida de este afamante conductor al cual queremos tanto Te lo contamos hoy en Famous Close-Up, así que quédate hasta el final Amigos, antes de comenzar queremos mandarle un abrazo enorme y un saludo a Esmeralda Cabañas Hernández Quien siempre está ahí a través de las pantallas apoyándonos y formando parte de esta gran familia de Famous Close-Up Esmeralda, gracias por tu apoyo y esperamos tenerte siempre muy presente en nuestros comentarios Y ahora sí, arranca lo bueno y es que hoy en Famous Close-Up celebramos la vida así como lo escuchan Hoy estamos muy llenos de energía, es que hubo una noticia a través de las redes sociales que nos puso bastante contentos Y es acerca del conductor argentino que se dio a conocer en las pantallas mexicanas a través de TV Azteca Fernando Solar, quien también atravesó una dura batalla en contra del cáncer Pues hoy se ve muy renovado, se ve muy feliz en su cuenta de Instagram Ya que postió una fotografía donde se le ve en su plenitud total en un jardín, por cierto vestido Con una camisa color salmón que le resalta toda su naturalidad Pero aquí te cuento que lo contundente del asunto no es precisamente la camisa de Fernando Sino que él vino con todo y a decirle al mundo que él está enamorado y que ha encontrado a la persona indicada Así como lo escuchan pues se trata de una mujer muy especial que ha estado presente en toda la actividad negativa que él ha tenido en los últimos tiempos Ana Ferro sería pues la afortunada de compartir el resto de su vida con Fernando Solar Y de hecho él a través de un comentario dijo lo siguiente A Ana la verdad le debo muchísimo porque ha sido una compañera inalcanzable En los malos momentos, en los peores, ahí ha estado Me ha tomado de la mano y me ha ayudado Siempre vamos juntos Esto fue lo que dijo Fernando Solar acerca de su actual novia Y es que amigos este mensaje es para derretirse Pero Fernando Solar ha dicho ya en múltiples ocasiones que él no estaría buscando una boda Incluso en una de las últimas entrevistas que dio públicamente dijo lo siguiente No hay planes de bodas de hoy para hoy Pero mañana si estamos viviendo juntos llevamos más de un año viviendo juntos Más de tres años que andamos estamos muy bien realmente contentos como pareja Estamos creo que afianzados Nos complementamos bien y eso está padre Amigos evidentemente lo que uno dice un día pues no es lo mismo que pueda decir el otro Y hoy Fernando Solar pues nos dijo básicamente que ya está preparado para pasar el resto de su vida Con Ana Ferro así como lo escuchan y es que después de semejante mujer estar ahí apoyándolo Como él dice en los malos y en los peores momentos ¿Quién no querría pasar su vida o el resto de su vida con alguien como ella? Que evidentemente pues le ha demostrado un amor incondicional Y él aquí dice si, si me gustaría estar con Ana el resto de mis días El volverme a casar podría ser, no es algo que me urja pero podría ser Y es que uno no puede decir misa un día y decirlo otro al siguiente Porque nuestras opiniones y nuestras decisiones cambian Y a pesar de que él en un tiempo atrás pues nos hizo saber que en sus planes por el momento no estaba Retomar una relación tan seria pues ahorita aparentemente todo apunta que sí Y él nos dijo lo siguiente A veces necesitas una compañera que te tome de la mano Te diga que está pasando Vamos juntos, yo te apoyo Y eso en Ana ha sido espectacular En mi caso tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada Yo estoy comprometido con ella al máximo más allá de un papel Si decidimos casarnos y querer que hacer una pachanga Y pasarla bien y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea Pero sí, ojalá pasemos toda la vida juntos La que nos queda juntos Y es que este mensaje pues a quien no lo derrite No es necesario firmar un papel Amiga, si usted está huelta loca porque le pidan matrimonio Porque le den ese niñito Pues no es necesario si usted tiene un nombre como Fernando Solar A su lado que la quiera, que la respete Y sabe lo que usted vale, eso no es necesario Lamentablemente pues no todo este cuento es color de rosa Porque algo de lo que también nos habló Fernando Solar Fue acerca de una decisión que él había tomado con respecto a su enfermedad Y es que él dijo públicamente que ella había hecho una carta hacia sus familiares Donde les permiten, en caso de ponerse muy grave, desconectarlo Y es así que amigos, ¿qué opinan ustedes de esta decisión que estaría tomando Fernando Solar acerca de su vida en caso de que todo se ponga más grave? Me encantaría saberlo y los leo acá abajo en los comentarios Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up